La semana que viene se detona el sol. Habrá sido fachero de joven. Y ahora también, chiquito. Esta semana les tocará enfrentarse a una prueba de atención y paciencia. Hoy se va a picar en serio, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Amigo, es muy rápido. Hoy Martina va a salvar a uno de estos cuatro. Salvará a Walter, salvará a Tomás, a Marcos Agustín. A él lo estamos viendo los chicos en vivo. Y así terminó la cosa anoche. A ver. Quisiera saber cómo son tus sensaciones en este momento de estar nominado. Odio cómo hablar en aleman... Amigo, nunca, nunca lo voy a... O sea, nunca voy a aceptar cómo hablar en alemano. Odio cómo pronuncia la S. Tus sensaciones. Fico muy tonto, amigo. Lo odio, lo odio. Odio cómo habla. Muy contento porque yo entré a jugar. Entré a mostrar quién soy como persona y como personaje. Estoy dolido por estar nominado. No es mentira. Pero también siento que es una primer prueba para ver la gente que está viendo todo de afuera. Y que se da cuenta cómo somos. Un poco lo esperaba en mi cabeza, en mente, varias posibilidades. Me siento con mucha confianza. Con mucha confianza para... ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Estar nominado o no? No hay muchas más. O te nominaron o no. Digo, tampoco que... Amigo científico el tipo se dio cuenta de algo. No, no. Imaginé 3,14 universos y en todos ellos... Había dos. ¿Queda o no queda? La verdad que la nominación me la esperaba bastante. Juan, E. Holder, todos esos. Ellos me votaron a mí por justamente cuando me veían muy compatibles con ellos, digamos. Siento que me votó... A ver los nombres, Agustín. Siento que me votó Marcos. Siento que me votó Coti. Siento que me votó esta chica que yo le digo Disney. Creo que es Hu. Y un par que tengo ya en la mente. Creo que me votaron porque les represento una amenaza en términos de juego. Que no, Agustín, que no sos una amenaza para nadie. ¿Por qué no le decís al público? ¿Por qué deberían salvar? Que en cualquier juego se puede jugar honestamente, se puede jugar con trampa. Y yo estoy jugando honestamente. Que si quieren ver algo nuevo en el juego, algo innovador, algo que realmente los entretenga, deberían apoyarme, deberían seguirme. Mi sueño es entretenerlos. Acá vinimos a jugar, a pasarla bien también, pero a jugar. No pienso cambiar mi actitud. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El que menos me convenció para no votarlo es Coso, es Agustín. Y por lo que dijo fue como... Ahora me da igual de ganas de votar. Para decir que fue una sorpresa enorme que cuatro varones, cuatro hombres se han nominado. Algún día vamos a hacer un contador de cuánto habla esta señora y cuánto habla el resto de los panelistas. Que este gran hermano, hasta ahora, es de las chicas. Yo estoy indignado, sublevado, en... Es un señor que todo el tiempo lo están tratando de viejo. Chicos, por favor, 60 años, sos un pendejo. Bueno, a ver, a ver, a ver. No sos un viejo, tampoco un pendejo, pará. ¿Qué nos queda a nosotros los de 15 años, no? Alfa cree que todo le hacen. Tuve varios enfrentamientos que me hicieron, todo le hace al resto. Y a otro que está viviendo una realidad paralela, me parece que es Agustín. Amigo, Sol Pérez, amigo, pero Pérez, Sol Pérez. ¿Habló con la verdad? Pobre, amigo, posta, lo dejan súper solo. No, amigo, estos videos así ayudan muchísimo a que no lo voten al alfa para que se vaya, ¿eh? Ojo a la producción, que también dependiendo qué muestra y qué no, es aquí en la entidad de que no. La producción, no mostrando nunca a Marcos, también hace que Marcos sea súper NPC y la gente lo quiera votar porque no sirve nada. La canción es por la noche, la soledad desespera. Ordena. Bueno, estamos riéndose y el alfa solo. Está manipulado todo, yo vi todo esto en vivo, rompió dos ollas y una cafetera y después presumió que había ordenado. Es un viejo choto. Mirá, Bif, Bifardium. No sé si a mi papá le va a gustar mucho, pero alfa me vas a acordar un poco a mi papá. Te dan la oportunidad para hablar así, bueno, voy a preparar algo para decir piola. Me vas a acordar a mi papá. ¿En qué? No sé. Él solo se puso en ese lugar de Mara Onda y de Ortiva. Él se alejó. Eso es como un patriarca con el estatus muy alto. Eso es verdad. No es bueno. Eso es cierto. El tipo no es que se presentó como, bueno, gente, yo soy grande, perdón. Voy a tener algunos pensamientos que por ahí no estemos de acuerdo, pero voy a intentar integrarme. No, no, el tipo de la nada empezó a tirar. Yo soy el patriarca, yo voy a dominar. Vale, pará, pará, tranquilo. ¿A quién vas a sacar, Martina Gastón? Para mí va a salvar a Tomás. No, amigo, si no lo salva a Tomás, la matan. Queda sola esa chica. Juan Reverdito. Ay, por favor, que alguien lo calle. Banco, Analia. Banco, Banco, prefiero una panelista como Analia, que la vive a la otra que se la vive, pero se va a ser profesional. Analia siento que es más como nosotros, como que está ahí de chill. Yo, yo salvaría al viejo, Holder, Zafo, y se matan entre estos dos panchos. Y uno se va, hermoso. Si el viejo queda en placa, para mí se va. Es un presentimiento. Si se va a Salta y no se va Agustín. Para que se haya Agustín. ¿Y tanto querés que se haya Agustín? Bueno, te he pensado una cosa. De hecho, claro, si este programa no muestra mucho a Salta y a Agustín, supuestamente que la gente no llega a conocerlos o no llegan. O sea, tienen que mostrar, para mí es más importante mostrar la vida de los cuatro que se están por ir, los cuatro que están en placa, para ver a cuál queremos nosotros votar o cuál queremos salvar. No mostrar lo que opina Juan, ¿me entiendes? No me da igual lo que opina Juan. Yo no voy a votar lo que dice Juan. Yo necesito ver, a ver, ok. ¿Qué está haciendo últimamente Salta para que lo queramos salvar? O Agustín, por ejemplo. Ponle que salva al alfa. Y ponle que la gente termine votando a Holder. Y se va a Holder. O sea, porque claro, Juan cree que, Juan el taxista, cree que la gente va a votar por descarte a Marcos o a Agustín. Que la cosa es dejar a ellos dos contra Holder o contra el alfa. O no sé, contra uno que... Espera, estoy pensando, estoy pensando. Como que él está seguro que la gente no lo va a votar a Holder para irse. Pero capaz que sí, ¿eh? Capaz que la gente lo termina sacando. Si sea Holder baja el rating, eso es cierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es no pelearnos entre nosotros. Estamos calientes, me voy a bañar la concha de su madre y ahora vengo. Chau, claro. A ustedes nos paga todo. Perdemos todo, boludo, no pierdes. Pobre Nacho, siento que Nacho termina ahí como, bueno, porque, no sé, como que es como el grupo de los bravucones te llama. Y si no estás con ellos, vas a estar en contra de ellos. Y terminó ahí, terminó ahí como, bueno, ok. Y si no estoy con este grupo, me dan a echar al toque. Y entonces, bueno, acá estoy, hola, soy amigo, pero lo están corrompiendo, lo están corrompiendo. Igual a mí me gusta que las cámaras se miran en su ocasión. ¿Cómo sabe eso? No, Juan la semana que viene va a placa, seguro. Tipo, Juan se está ganando mucho odio. A ver, en realidad se está dando mucho odio de nosotros. No sé si la gente de adentro. Los del bares potentes son... Sí, es como que quieren hacer. O sea, piensan que pueden hacer lo que quieran. Muy obvio que se va Marcos. Marcos se va, seguro. Agustín la gente lo quiere ver porque es medio jugador. Holder también. El alfa no se puede ir porque, como le dije la vez pasada, es un villano. Marcos no suma nada, no suma nada al programa. Votaron a quién menos, les cabía el mejor. Sí, pero no están jugando. Ahora se dan cuenta que tienen que jugar. Me encanta esto igual, ¿eh? Me encanta que el tipo Holder como que no se queda. Ok, grupo de cuatro ya está. Mi grupo cuatro o cinco y ya está, no sale de ahí. El tipo se junta con otros, como que van probando. Me gustan, me gustan estas cosas. Por mi parte, voté tipo a los dos más entes que menos afinidad. No seas hijo de puta, que a mí estas cosas me ponen mal. Me ha hecho caso. Le mentí en todo. Le tengo que se pudre todo. Le mentí en todo. Lo que pasa es que el error es irse de boca. Me parece que hay dos que se creen grandes jugadores. Uno es Juan y el otro es Agustín, que no están jugando bien. Entonces, ¿dónde está ser un gran jugador? Se muestran la alianza y la gente ya los empieza a ver. Alguien encima que está tanto en las redes sociales, que demuestra que le gusta tanto la validación, el like y todo. ¿Pensás que le gusta que lo hayan elegido o no? Es todo mentí. Sí, amigo, al tipo le gusta que estén hablando de él. O sea, Holder es una de esas personas que le gusta que hablen de él. Entonces, estar nominado, sabiendo que tiene un montón de gente que lo apoya, a él le encanta. A él le encanta saber que tiene un personaje que la gente quiere o odia. O sea, de hecho, él mismo lo dijo. O me querés o me dirás, no hay punto medio. A él le gusta estar ahí, le gusta estar presente, le gusta tener fama. O sea, Holder, por más que salga ahora, también hay que cargar siendo el primero que se juega en Alemania, ¿no? Pero ya sabe que la gente está hablando de él, está votándolo a él. Hay gente que está hablando de él. El tipo quiere eso nomás. La tora jugó y de un paso adelante dijo, aquí estoy yo. Dice, si Holder es fuerte en las redes, yo también me la banco en las redes. Igual es cierto que eso no está bien. Tipo, meter a una persona que ya tenga seguidores fuera, no sé qué también está. Porque en el puesto de Holder ya tiene una fanbase. Tipo, la idea es que sean todos desconocidos y que vos los conozcas ahí. A Holder ya lo conocés afuera. Aunque es cierto que metí a una persona justamente polémica, una persona que podés querer odiar. No sé, metí a un yao cabrera, la gente lo va a querer sacar. Hola, buenas noches. Holder, ¿cuántas hamburguesas te comiste? Eh, cuatro. Es tu noche, Martina, hoy. Sí. ¿Ya pensaste el nombre? Bueno, y basta, Holder, con la foto de la novia, amigo. Ya está, se entendió, se entendió. ¿Cómo fue la noche de ustedes después de la nominación de ser? ¿Cambió algo? Yo le decía a los chicos que me sentía en un juego de play y no podía dormir. ¿Cómo jugadores de un juego del más fascinante de la televisión de todos los tiempos? Bueno, 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 bueno. De todos los tiempos del universo nunca nadie habló de un programa más que este. Tipo, la Copa del Mundo, la final, nunca tuvo tantos espectadores como este. ¿Saben qué es la primera vez, creo, en Gran Hermano, la placa de entrada mandan a todos hombres? También es de humano decir, la verdad, que me da por las pelotas que me hayan nominado. No me gusta, no me... Sí, loco, yo quiero, 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 es un poquito de beef, un poquito de beef. Tipo, ¿no? Como, eh, no, yo esperaba que estén nominados y listo, ya está. Amigo beef, dale, decime, no, la verdad que vayas a la concha de su madre. Mucha gente que me quiere y que me conoce, gente que me quiere de verdad y que va a estar conmigo. Y los que me quieren van a querer o van a apoyar para que yo me quede dentro de la casa. Mientras vos hablás, Holder, le guiña el ojo a la cámara. Y tiro, tiro un poquito de show. Soy fantástico, como dice mi cuñado. Muy fero, amigo, muy fero. Lo insoportable es que está Juan con el juego y vos encima le decís juegue, juegue, juegue. Decirle otra cosa. Que no juega, Juan. No, al revés, está, que no para de hablar del juego. Lo que pasa es que Juan... Amigo, Nati J está medio NPC, ¿eh? Como que siento que no resta, pero como que tampoco suma mucho, ¿me entendés? Como que sí, está ahí, qué sé yo, bien. Tira, tira, un comentario. Pero medio mes, como que nada. Son todos bocones y mentirosos, claramente. Eh, bueno, eh, recién llegamos, pará. Estamos acá con Coti Romero. Cuatro posibles nombres que hoy salgan en placa. Tomás. Tomás. Juan. Nacho. Y este tiro por tirar, pobrecito. Alfa. Má, le saca información. Le tira esa tipo entrevista y le saca información. Por ello, no entendés, porque quiere sacar información. Y vos tiraste toda información, ¿no? Coti los mandó a todos en placa. Es increíble como las minas siempre, tipo, tan empoderadas las minas de yo y se terminan dando entre las minas. ¿Por qué habla de las minas como si no fuera ella una mina? ¿Por qué habla como en tercera persona? Boludita. No, en tercera persona no, como, como, sí, como, como, se las dan de, se las dan y terminan siendo, amigos, vos también sos una mina. Tenemos amor, querían amor en la casa. Bueno, eso van a terminar juntos, claramente. ¿Te gusta un toque de violencia en el sexo? Ahora sí, me gusta que me dominen, pero nadie pudo. ¿Qué fue lo mejor? Suenaba. ¿Te gusta que te caguen bien a palos? Eres un montón. Bueno, yo estaba así, mirá, me paré ahí, puh, así, y la piola se me subió y se empezó a mover. Bien piola ahí, corta, y yo la agarré así a los pelos. Bueno. Tiaguito está enloquecido con la exdiputada. Uh, a ver, Romina querrá. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, pero ahora nadie, pero no, me llamó la atención. Pero una milfa, señora. ¿Qué tiene que? ¿Qué más valla? ¿Te volvió cuando caíste del cielo, angelito mío? ¡Esa! Me gustó la diputada, me... Me volvió loco. Me volvió loco. Lo amo. De la heladera, Tommy. Tommy. Tiago. Tiago. No. Uh, se equivocó el nombre. Ya está, puh. Esto queda entre nosotros, ¿no? Ah, sí, quédate tranquila, ¿qué sí? Sí, nada, vos sabés que... Nada, puh, está, te quiero. Estás buena y... ¡Cagate, dipu! Vos fuiste la que más me caíste bien y yo, por más que esté con ellos, vos me agarraron y decís, sabés que me siento mal, ¿puedo...? ¿Vamos a hablar o no vamos a...? Nos sentamos en un lugar y hablamos, tomamos mates. Claramente la diputada no quería, no quería hacer cochinaje con él. Si tenés hijos cerca de la edad del pibe, querer usar a un pibe, querer usar a un chico... Yo no uso a nadie. Sin embargo, si vamos a hablar, ¿qué está usando acaso vos...? Yo no lo conozco, él no lo conozco, él no lo conozco. Ah, bueno, yo no estoy usando a nadie, yo estoy jugando sola. Son muy mitómana, usaste hoy, pero estás perfecto porque vos viste a ganar acá, entonces yo qué te puedo decir, sos muy tibio, Romy, tranqui que este domingo uno de ustedes se va así que a mi cabrón. ¿Cómo uno de ustedes? Si está nominado él, él es el único que está nominado a todo el grupo. Este es un problema, el tema de los tándanos es que besarte todo el día, ni no, al contrario, al contrario. ¡Ay, amor! Sí, banco, 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 banco mucho esta pareja, lo banco, lo banco. Sí, amigos, estos dos se van a ir a... Estos dos se van la semana que viene, se van la semana que viene, pero se van felices, amigo. No van a tener un peso, pero se van a ir felices, me encanta, ojalá, ojalá pierda uno y a la semana se haya el otro. Y los tipos hagan su vida y tengan un departamentito ahí lindo, chiquitito, en capital, ahí, que no, no le importa, no necesitan una casa, no necesitan los 15 millones, porque se tienen uno al otro, hermano, se tienen al otro, y eso es lo importante, hermano. ¡Te voy a amar! Tienen ellos una prueba que dura 24 horas, tiene que cuidar el nivel de un agua. ¡Ah! ¿Quién armó las parejas? La líder. ¡Uy, eso lo vimos, a ver! ¿Quiénes quieren ver la prueba semanal para el presupuesto semanal? Por el dinero para comprar sus alimentos, sus provisiones. Bienvenidos a la primer prueba semanal en la casa de gran hermano. Para que el nivel del agua no traspase la marca inferior, deberán estar atentos y agregar agua con un balde cuando sea necesario, sin excederse de la marca superior. La primera pareja arranca Martina con Juan, la segunda pareja arranca Mora con Nacho, Dani, con Tiago, cuarta de ellos, Tomás, con la diputada, con Coti. ¿Ves muy, amigo, tirar todo así, tipo, la diputada, tipo, como que no sabe ningún nombre? Es de Zoleta, amigo, es de Zoleta. Ojo con esto, porque la llegan a pifiar y se quedan con la mitad del presupuesto. Y parece fácil, pero no lo es. Martina, ¿te podés parar, por favor? Y podés ir al lado del televisor para hacer ustedes de frente a los chicos. Me vas a tener que decir a quién de estos cuatro vas a sacar de la nominación, de la placa, el próximo domingo. Si bien lo tengo decidido desde el primer momento, me duele porque estoy dejando un amigo adentro. Pero estoy jugando y confío 100% en nuestro grupo. Y también le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse más con las mujeres. Sacás de la placa a Alfa. Decisión final. Decisión final. Gracias. Chicos. Rarísimo, amigo. Rarísimo. O sea, entiendo que ella confía en que Holder no se va a ir, pero amigo, no querés que se haya la Alfa, no entiendo. O lo quiera la Alfa en su grupo. A mí no entiendo. En ese época él quiere que se lleve mejor con las mujeres, pero si se llama con todos. Qué bombazo lo que acaba de pasar. En tu cara, Treceguet. En tu cara. En tu cara, la concha, p***. Tu madre. Hay que tenerlo feo ahora, muchachos. Más yo. Nada, amigo, re paranoico estos cuatro. Nacho se va a ir por Gil. O sea, como que cuando menos se lo espere, le van a traicionar a Nacho y se va a ir él. Lo que pasa con Alfa es que se transforma en un jugador fuerte. No, no fuerte, al contrario. Se transforma en un jugador que necesita de esta conversación para mantenerse una noche más, una semana más. Lo hizo para que las chicas estén con ella. Para mí que como ellas se quedan al cariño de las chicas, tiró esa. Que no tiene ningún tipo de sentido porque Alfa fue malo con todos. Tiró esa como para que las chicas la empiezan a bancar como, ay, qué piola, mirá qué bueno, nos defendió. Y la verdad que con tus actitudes demostrás. Te hundí sola, o sea, te pisás sola con lo que haces con tus actitudes. ¿Yo te insulté o algo? Todos se dieron cuenta de tus actitudes. No me insultaste, pero todos se insultan cada vez. ¿Qué mierda tenía que ver que te insulté o no? Yo soy una forra, soy una forra sin insultar. Yo le dije, Martina, Martina, tiró esa de las mujeres que no tenía sentido porque, insisto, Alfa fue malo con todos para justamente ganar ese cabello de las mujeres. Pero no es así, no se lo está ganando así, pero al contrario, es como que, ¿quién flasha? Yo me puedo defender sola, boludita. Es más, hubiera sido mejor para las mujeres que lo sacaran al Alfa, en todo caso, que la estaba maltratando, que lo saquen, ¿me entendés? Salvarlos al pedo, lo está defendiendo más al Alfa que a ellas. No está como haciéndole un favor a las mujeres, al contrario. Está dejando un tipo que, según vos, bardea a las mujeres en la casa una semana más. Yo no soy machista, yo tengo novia, y para mí las mujeres son lo más lindo que existen. Yo no soy machista. Yo no soy homofóbico, mi primo es gay y no lo odio. Agresivo es otra cosa, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es pegar? No, agresivo, está la violencia mental, ¿sabías? Está la violencia mental, ¿sabías? ¿Eh? Si recalentó. Acá terminó, gente, Gran Hermano, terminó el episodio de Gran Hermano, pero tenemos datos, tenemos un par de datos que acá me han pasado, me han payado, chavales. Holder, tengo el apoyo de la gente, es la gente. Se le escapa lo del sueldo, esto es lo que estaban hablando hoy, a ver, que supuestamente cobran un sueldo. Qué rápido que pasa la verdad. Te pego que estamos. Te pagan, pero están pego. Ay, no. Ah, mal, tenemos un sueldo. No sé si se podía decir eso. Mentira. ¿Por qué les pagan? Y si es que esperan hasta cuatro meses sin nada. Si comen ahí, si no tienen que pagar un impuesto ni nada. Resumen de la tarde, Gran Hermano. Pero no se hace muy largo, pero está pasando muchas cosas. Díganme si les sirve más, que deje un machete o que use los paréntesis y resumen. Hoy fue la primera prueba semana de la temporada, va a ver todos los jueves. Si ganan, tienen el 100% de presupuesto para las compras y pierden el 50%. Durante 24 horas, las parejas mixtas. Bla, bla, esto ya lo vimos. Tiago contó que sus hermanas son fans del Ali, dijo que las quiere llevar a su show. Martina va a tener que salvar a uno de los nominados, bla, bla, eso ya sabemos. A Tiago le molestó que Walter diga que Tiago da lástima contando cosas sobre su familia. Coti dijo que perdieron la prueba porque Martina metió la mano en el tubo. No sé si es verdad, no hubo aclaración de Gran Hermano. Caso todavía no lo vimos. Holder y Juan, el taxista, escondieron 6 latas de atún en el cuarto. Atún. Las chicas, Coti, María Laura, Julieta, Juliana, se juntaron en el cuarto para compartir información. Están todas en contra de Martina. Vamos. Coti específicamente dijo que le molestó que Martina diga que ella no vino a mostrar el orto, olvidando que el resto sí vino a eso. Coti notó que el grupo de Holder tiene a Nacho de secretario. Sí, Nacho tiene que ir ya de ahí mismo. Hubo una conversación entre Holder, Juan y Martina, la que Juan dice que siempre tienen que nominar a esos dos desconocidos. En este caso, Marcos y Agustín. Luego señala letras del tatuaje de su pierna. Martina se ríe y Juan le pregunta a Holder si entendió. A lo que Holder responde que sí. Es complot sin dudas y va en contra de las reglas. No. Claro, amigo, te tatuás todas las letras y decís. No, tengo un granito acá. Y te rascás la A, la G, la U, la S, la T. Bueno, era re obvio. Maxi, pelado cordón, contó que salió con una chica de 15 años, 15 años menor que el Omega Lul. Hubo una charla de política. La mayoría dijo que es apolítico o que no sabe nada. No me sorprende. Romina le aclaró que fue deportada por el kirchnerismo. María Laura, señora que tiene novia, contó que milita para el radicalismo de los 15. Comentaron que Walter hizo comentarios sobre la menstruación durante la cena que incomodaron las chicas. Está muy tenso entre Holder y Walter. Mora cree que ella, Marcos, Salteño, Nacho y Holder son queridos afuera y que Romina no. El único que le cae mal es Walter. Todo esto se lo dijo a Juan. Coti cortó con la novia hace dos meses. Coti y Holder no se llevan bien. Ella aludió a que pasó el primer día y que después de eso nunca más le habló. Eso lo vimos. Hay tensión entre los monitos. Holder, Nacho, Juan y Martina. Holder dice que están jugando demasiado tranquilos, que todos atacan a Martina y él es el único que salta a defenderla. Hay que atacar e instigar, perdón, todo el tiempo que este es el juego que vino a jugar. El resto del grupo le dice que no pueden hacer eso. Dice que Agustín le quemó la cabeza. Juan le dijo, bajá porque no me conoces. Nacho dice que esta estrategia de atacar constantemente es insostenible por cuatro meses. Un rato después de esta charla, Holder pidió disculpas a Juan. Dice que tiene miedo porque está nominado y todavía la gente no lo conoce todavía. Ahora quiere que Martina lo salve y se vaya a Walter. That didn't happen, my bro. Eso no pasó. Bueno, listo, acá no hay nada más. A ver, a ver, a ver. Se puede empezar a creer a Alfa. Es el único que se le planta a Holder que tiene unos aires de superioridad sobre los demás. Tremendo. Yo acá banco al jovato. A ver, a ver este clip. Se cree convencido que como tiene, no sé, yo no lo conocía. 100.000, 200.000, 300.000. Él es inmune a todo porque los seguidores lo van a salvar. Esa es la política. Yo entré y los hago mierda y hago lo que se me canta el horro. Ayer dijo, bueno, cuando vayamos a hacer la compra y comprar pollo y huevo porque yo como pollo y huevo. A mí me chupan las pelotas. Yo como jamón y dulce batata. No se le plantó. Se plantó, pero por fuera. O sea, como que no le... Yo pensé que iba a discutir con él, pero no. Se plantó por afuera. Gente, hasta acá el capítulo de Gran Hermano. Capítulo 4 de Gran Hermano. Hermano, cada vez que se... El último hermano que dije fue para ustedes. Hermano, cada vez se pone más picante la cosa. Me gusta, me gusta, amigos. Está, está, está nice la cosa. Está nice, está nice. Me gusta, me gusta. Hoy fue un capítulo interesante. Mañana hay fiesta. O sea, que mañana capaz que no lo vemos. Tipo, si mañana no pasa nada, no lo vemos. Por ahí podríamos hacer un resumen quizás el sábado o viernes sábado. Ver como todo lo que pasó en los dos días. Porque la realidad, gente, es que si no pasa nada, zeta, zeta, zeta. Hasta acá la reacción. Hasta acá la reacción. La he pasado muy bien. Me gustó. Me ha gustado el programa de hoy. Así que nada. Eso. ¡Suscríbete al canal!